Este pectoral, yo pensé que podría ser Mario Rivarin, pero, ay todos me parecen a Mario Rivarin. Este es Mario Rivarin. La verdad que todos me parecen con el cuerpo de Mario Rivarin, pero el que no tenía cuadritos y se fregaba. ¿Andrés? No, él es Andrés. Primera vez que veo que están sin bolos y todo eso. No, no sabías cómo era el cuerpo real. No, no se sabía. Muy rápido. Cristian Dominguez. Mario Hart. Para mí es complicado entre Ernesto, Israel y que sean, porque son más o menos grandes. Mario Hart, ya sabías cómo era la historia. Sí, ahí toqueteé al toque, pues ya. Julián. Él es este. Él es este, no, él es chiquito, es este. Él es, no, él es Mario Hart. Es... Sí, la cabeza para abajo, cuyo para abajo. No sé por qué siento que él es mi bebé. Uy, ¿qué tiene que hacer acá tu bebé? Entonces él es este... ¡Bésela! Él es Mario... ¡No! ¡No, no! China, dice que no reconocí el cuerpo de tu novio. Sí, lo reconocí. ¿Por qué saliste asustada corriendo? Porque todo el mundo me dijo que no era mi novio. Uno me dijo, ¿qué dice? Y el otro me dijo, es Andrés. Y yo fui donde Andrés. Y le dije, Andrés, ¿quién me dio el beso? Y él me dijo, yo. Ahí se me movió todo y dije, me van a matar. Terminó, fue corriendo a la cocina, regresó, buscó al chino, subió al tercer piso, se lanzó, regresó al Padre Nuestro, le pidió a Buda que por favor la salve, que su relación se volvió loca. Dicen que tú besaste a la china. Así dicen, ¿no? Yo nada más seguí la corriente, pero igual ahí como que también un poco insegura a quién besó, ¿no? No reconoce. No, no reconoce. Pero ahí como que se puso un poco nerviosa. No sé.